Pero bueno, hay varios personajes para tal Y así tienes una excusa para jugar Que tienes que desbloquear más personajes La verdad es que tiene pinta de fu... Tiene pinta fuertecillo, eh Kirishima me ha salido de estar chupando banquillo Ahí se va a quedar Me ha tocado Kirishima, cabrón Si me hubiese tocado otra cosa Pero me ha tocado Kirishima, tío Ahora entiendo por qué se ve tan mal Estás en Switch A ver qué te crees tú que te vas a encontrar en PC No sé ¿Dónde vamos, chicos? Vamos a todo el medio Yo por vivo a todo el medio, eh Aquí Tened pelotas Al medio Al medio, tened pelotas Eso es No, eres una mierda, All Might Eres una mierda Caigo a tu lado, no te preocupes Caigo... Es una mierda, All Might Ahí te mueras, que van todos a por ti Chúpala Ahí te mueras La verdad es que no tiene pinta de ser una muy buena zona de drop Espero equivocarme Ojo Cuidado, eh Abrimos cofresillo Vale, mis compis ya están juntos Vale Nos metemos esto Tenemos gente cerca O me lo parecen Vamos a por el drop gordo, ¿no? ¿O qué? ¡Me cago en Dios! Creo que me he cargado a alguien Y yo ¿Dónde está? Me buguea el cerebro Pensar Que por algún motivo Puedo Me buguea el cerebro Pensar que por algún motivo Voy a poder Usar Fijar La pantalla O sea, estoy trolleando Mucho por eso Porque estoy intentando Fijar todo el rato Como un auténtico imbécil Level up Y tengo que dejar De intentar fijar Como un retrasado Porque no sirve de nada Hostia, Gacessy corre Hostia Corre, Gacessy Hay que curarse Me han visto Me han visto La colega se murió Corre, cogerla Pero no tengo del todo Claro como se revive A la peña Por no decir Que no lo tengo Nada, claro ¡Y yo! Vale, mientras tenga escudo Los ataques No me hacen knockback Eso está muy bien Saberlo ¡Me cago en Dios! ¡Montlady, tú! ¡Level up! ¡Hostias! ¡Puerta de sí! Hay que curarse como perros Hay que esconderse Vale, la vida está arriba Es que no sé cómo puedo revivir al colega Eso me tiltea Creo que tengo que ayudar a tres personas Y si ayudo a tres personas Puedo revivir a alguien Porra, que hace sí ¡Hostias! ¡Ah! ¡All Might, ayúdame! ¡All Might! ¡All Might! ¡All Might! ¡All Might! No sé ni cómo hablar con la peña ¡Eh, me he curado! ¡Me he curado! ¡Si no te rematan, te levantas! ¡Voy! ¡No, mierda! ¡Que no! ¡Pero que se están levantando todos! ¡Down! ¡Down, down, 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 down! ¡Mátalo! ¡Bim! ¡No! ¡Que me ha... ¡Oye, cabrón! ¡Que me ha matado mientras lo estaba matando, tío! ¡Me está haciendo BM! ¡Es que el All Might ha jugado solo, tío! ¡Es un griefer! ¡Oye! ¡Está guapo el juego! ¡Está gracioso, eh! ¡Está gracioso! ¡No lo voy a negar! ¡Es una chorradita! ¡Porque es una chorradita! ¡Eso es innegable! ¡Pero está bastante gracioso el juego! ¡Coge, coge cosas! ¡Coge cosas! ¡El All Might ahora mismo va hasta arriba! ¡Eh! ¡Me puede revivir, eh! ¡Me puede revivir, eh! ¿Cómo me revivía? Yo es que no me acuerdo cómo se hacía eso, tío Pero sale como que te puede revivir ¡Cabrón! ¡Vamos, All Might! ¡DOWN! 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 ¡Top 4, cabrón! ¡Que los Might es buenísimo! ¡Robamos, robamos, robamos, robamos! ¡Robamos, robamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oye, oye, oye! ¡La Momo está rotísima, cabrón! ¡Me tengo que curar! ¡Me tengo que curar! ¡Level Up! ¡¿Qué?! ¡Cúrate, perro! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡Y todo gracias a mí, eh! ¡Corre, cúrate, corre! ¡Eh! ¡Sí, hombre! ¿Pero qué pasa? ¿Que es perma grande o qué? ¡Que no, hombre, que no! ¡Que está haciendo trampas! ¡Árbitro! ¡Pero que es grande todo el rato! ¡Ah! ¡Acurarse, acurarse, 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 acurarse! ¡Que lo ganamos! ¡Que lo ganamos! ¡Gente! ¡Gente! ¿Dónde está? ¿Por qué tiene una poti el Fortnite y el Bakugo? La verdad es que lo de escalar es un poco putre ¿Dónde está? Si estaban por aquí sus invocaciones ¿Dónde está? ¡Sólo queda Momo! ¡Hemos ganado, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ha tirado el plus ultra, eh Hay que tener relativo cuidado ¡Partidle la madre! ¡Ahí está! ¡Eh, pero Momo está rota, cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde está? ¡Qué mareo, loco! ¡De verdad! ¡Vamos! Somos buenísimos Somos buenísimos Acaba... Menudo carro Se acaba de marcar el All Might Menudo carro Se acaba de marcar el All Might Espectacular Espectacular Sencillamente increíble Sencillamente increíble Oye, el juego está gracioso, de verdad Como una plus O sea, que el carro lo he hecho yo Seguramente el All Might tendría una normal Seguramente El carro lo he hecho yo Pensáis que no, pero el carro lo he hecho yo No pueden descubrir No hay lejos Escuchemos Lo enxá No hay lejos No hay lejos Pékrit No hay más Así que la была